Amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy quiero compartir con ustedes la receta del atole de masa. Este en particular lleva una mayor cantidad de agua que de leche. Es muy económico y se acostumbra sobre todo en los pueblos. Hay incluso algunas personas que lo hacen únicamente a base de agua, pero nosotros le vamos a agregar un poquito de leche. Bueno, para comenzar necesitamos 500 gramos de masa de maíz nixtamalizado. Es muy importante que sea de ese tipo de masa. Este lo consigues en las tortillerías aquí en México, pero también pudieras hacer la masa con la harina de maseca que es maíz nixtamalizado también. Tengo aquí de este lado un litro y un cuarto de agua. Lo que haremos es colocar nuestra masa un poco desbaratada porque queremos disolverla. Que lo pudiéramos hacer con las manos, en los pueblos eso se acostumbra, al menos así le hacía mi abuelita. Nosotros vamos a aprovechar que tenemos la licuadora. Y vamos a tomar un poco de esta agua para disolver. ¿Cuánto? Pues tiene que ser de forma aproximada, no hay una cantidad exacta. Y vamos a licuar. Paso siguiente, necesitamos una olla que tenga la capacidad suficiente para contener los ingredientes. Esta que estoy usando es de 6 litros. La voy a poner a fuego medio y ahí voy a agregar el agua restante. Recuerden que nada más tomé un poco para licuar con la masa. Y allí mismo voy a agregar 350 mililitros de leche. Que les digo que hay personas que acostumbran a hacerlo únicamente con agua y si así lo desean lo pueden hacer. Allí le vamos a agregar un trozo de canela. Esta canela que estoy usando en particular es gruesa, creo que le llaman canelón. Y es muy fuerte, por eso es que estoy agregando un trozo realmente pequeño. Son alrededor de 6 centímetros. Pero si tú consigues de la otra, de la que tiene como capitas más delgadas, asegúrate de que sea un trozo un poquito más grande, alrededor de unos 10 centímetros. También necesitamos una tablilla de chocolate de mesa de la marca que tú quieras. Casi todas vienen del mismo tamaño, al menos aquí en México. Esta que estoy usando ya tiene azúcar. Es muy importante porque hay algunas marcas que se manejan sin azúcar. Vamos a revolver un poquito nada más. Y nos vamos a esperar a que la tablilla de chocolate se disuelva. Que le podemos ayudar bastante si hacemos este movimiento con alguna espátula o algún batidor de globo. Mira, rápidamente con el calor se va desbaratando. Pero la idea es que sí quede totalmente disuelto. Y otra cosa que también estamos buscando es que la canela suelte su sabor. Y bueno, han pasado alrededor de 6 minutos. Ya esta mezcla definitivamente está en su punto. Está incluso soltando el hervor. Por cierto, eso que escuchan de fondo es que está granizando. Así que este atorno me va a venir perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer enseguida es agregar nuestra masa que habíamos licuado. Pero es muy importante agregarla rápidamente y de inmediato comenzar a revolver. ¿Por qué? Porque de lo contrario se harían grumos que serían muy difíciles de disolver. Entonces en todo momento hay que estar revolviendo. Esto va a ir espesando poco a poco. Y nos vamos a esperar a que la cocción de la masa sea completa para que no nos vaya a saber a masa cruda. Es muy importante mencionarles que la tablilla de chocolate que utilicé como les comenté ya tiene azúcar. Entonces esa tablilla en particular está hecha para un litro de leche. Pero nosotros estamos agregando un poquito más. Así que es probable que tengamos que añadir más azúcar. Yo por ejemplo en este momento le voy a agregar media taza de azúcar. Pero esto puede ser totalmente al gusto. Puedes incluso no agregarle o agregarle más. Como pueden darse cuenta la licuadora quedó como que con masa pegada. Así que lo que hice fue agregar medio litro o dos tazas de agua. Y voy a revolver para que todo se aproveche. Y voy a agregar al atolito. Es agua. Se veía blanca porque estaba con los restos de la masa. Y poco a poco notamos como esto se va espesando. Mira ya llevo alrededor de cinco minutos revolviendo la olla. Ya tiene una muy buena consistencia. Acabo de probar y me doy cuenta que para mi gusto le hace falta azúcar. Así que le voy a agregar otra media taza. Y voy a revolver y ya nada más me voy a esperar a que se disuelva. Y ya le estaría apagando. Es muy recomendable que a la hora de que estés revolviendo te asegures de llegar hasta la parte del fondo de la olla y raspe. Porque ahí justo es donde se queda pegado esa formación de bolitas de masa que te comentaba al inicio. Si tú quieres un atole un poco más ligero. No tan espeso. Puedes agregar más leche o más agua. Y ajustas nada más la parte del dulzor. Si quieres que quede más espeso. Tendrías que dejar un poquito más de tiempo en la olla a fuego medio o bajo para que se vaya evaporando y se espese. Para mí así ya está bien de consistencia. Así que en este momento le voy a apagar al fuego y quiero que notes cómo quedó con este espesor. Y entonces mira ya a la hora de servir. Imagínate que es así como ahorita conmigo tarde noche que está lloviendo. Está el clima así fresquito. Tienes antojo de algo así como reconfortante para el frío. Y tienes este atolito que hace toda la diferencia el hecho de que la mayor parte del líquido que utilizamos sea agua y no leche. Porque hace que se destaquen los sabores de la masa deliciosa junto con el chocolate y la canela que van súper bien de la mano. Tienes esta consistencia. Yo estoy acompañando con estas galletitas que me encantan que son como caramelizadas, deliciosas. Pero te imaginas con un buñuelo o con una concha de vainilla. Ya en el sillón, en la tarde, con una mantita encima, viendo tu serie favorita. Esto queda perfecto. Me encanta porque es una receta realmente fácil, que lleva pocos ingredientes y que el resultado está divino. Esto es muy típico en México para las reuniones. Por ejemplo, cuando ya es temporada navideña, que tienes de repente invitados en las posadas. El atole de masa es espectacular. Siempre quedas bien y rinde muchísimo como te pudiste dar cuenta. Bueno, espero que esta receta se quede en tu recetario personal. Me encantaría que te animes a prepararla. Si es así, tómale una foto, súbela a tus redes sociales y etiquétame. Me encanta ver el resultado de sus creaciones. Por ahora vamos a dejar hasta aquí el video, pero antes te quiero invitar a que nos veamos en la próxima receta. Hasta luego.